Este fin de semana se llevará a cabo la décima edición de esta feria que pretende el rescate de costumbres y tradiciones. Comenzarán el sábado 28 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. Este día habrá fuegos tradicionales, concurso El Mejor Pozol y niñas con traje de maíz, partido de botas de hule con ropa campesina y presentaciones artísticas. También a partir de las 9 de la noche será la pelea por el título mundial de peso welter entre el panameño Roberto Mano de Piedra Durán y el nicaragüense Alexis El Flaco Arguello. En realidad hay actividades para todos los gustos y el sábado cerramos con la famosa pelea del ciclo con el Mano de Piedra Durán contra Alexis El Flaco Arguello. Estamos invirtiendo un montón de dólares en esa pelea y vamos a hacer un ring de lo más clima moderno que viene de China. El domingo 29 de noviembre a las 10 de la mañana será el desfile de bolleros y caballistas, bandas y demás. Ya en la tarde habrá presentaciones artísticas y el baile del peseteado. Se creó con muchos fines, que tenga acceso a todo tipo de población, tanto la gente que es muy allegada a las iglesias como la gente fiestera, la hacemos de manera que sea reactiva para todo el mundo y les interesa mucho, como siempre hemos dicho, rescatar los valores de antes. Y es una actividad que también tiene algo muy importante, que es que a pesar de que se invierte mucho dinero en eso, no se cobra entrada. Cualquier persona puede llegar ahí, cualquier familia y el único gasto es el consumo. Durante los dos días los asistentes podrán disfrutar de variedad de platillos. De hecho también sí queríamos resaltar la cocina, que es una cocina ya que tiene muy buena imagen. Tenemos ahí una, aparte de todo lo delote y las demás cosas, tenemos un pozol ahí que se ha hecho muy famoso y una sopa de mondongo igual. Entonces, para invitar a la gente a que aproveche ese combo que le ofrecemos. Y es que este festival ya se ha hecho toda una tradición en Mollejones. Sí, la verdad que yo diría que ya es un evento conciliado en el cantón. O sea, fuimos paso a paso, empezamos por la comunidad, después a los alrededores y actualmente somos la verdad que muy conocidos y muy valorados por el esfuerzo que hemos hecho. Así que este fin de semana, ya lo sabe, en la comunidad de Mollejones tiene una opción para visitar.